En YouTube, el artista surcoreano Sai sigue imponiendo marcas con el video de su muy sonado éxito Gannan Style, el que ya ha sido visto más de 2.000 millones de veces. Pero, ¿qué significa todo esto? Se lo preguntamos nuevamente a Silvina. ¿Qué te dice esta cifra? Que la gente tiene muy mal gusto, Juan Carlos. Es un fenómeno muy interesante. Pero, bueno, lo hemos visto también en el lanzamiento de la carrera de otras celebridades, como es el caso de Justin Bieber. La gente hoy vota, vota por cosas que son irreverentes, que son graciosas, que descontracturan y que los hacen reír. Y el señor Sai ha sido el ejemplo más más claro de este tipo de fenómeno que sucede en las redes sociales. Tú dices que la gente tiene mal gusto. A mí me parece que a veces como que exhibe mucho, no sé, como que la... Aquí me estoy trabando porque estoy buscando también un poco de la respuesta que él tuvo al haber alcanzado esta cifra. Pero que de cierto modo me parece que es un poco misógino en sus videos musicales. Todo el mundo está hablando de esto. Esto, por ejemplo, YouTube, ¿genera algún tipo de beneficio económico para él? Sí, definitivamente, porque en YouTube existe publicidad. A través de la plataforma, cuando tienen cierta cantidad de visitas, se empieza a incluir publicidad. Y esto le repercute en dinero a las personas que, en el caso de YouTube, están teniendo videos que se convierten en virales. Así que definitivamente el señor ha generado cash a través de su viralidad con los videos tanto de Gangnam Style como de Gentleman, con un poquito menos de impacto. ¿Existe alguna forma de hacer que estos números se multipliquen de forma, digamos, ilegal o no legítima? Es decir, que no sea fulanito de tal en tal país que es un fan y lo está viendo, sino que de pronto se desarrolle un sistema. ¿Tú qué sabes de esto? Yo no sé absolutamente nada de tecnología. ¿Dónde se pueda dar, hacer muchísimos views o hits o lo que fuera de manera automática? Sí, Juan Carlos, si uno puede comprar likes, comprar hits, comprar views, comprar followers. Hay compañías como, por ejemplo, compañías con nombres tan simples como Comprarseguidores.com, que hacen un negocio millonario a través del hackeo de los algoritmos que alteran el resultado. Por eso, la premisa para la gente que entiende e invierte en esto, sumar followers no es sumar amor. Siempre lo has dicho y es una muy buena frase y, bueno, ya tienen que tener la gente cuidado cuando conocen este tipo de noticias o se divulgan. Hay que mirarlas siempre con mucho análisis, un ojo analítico como el de Silvina Moschini, experta en Internet y redes sociales. Gracias por habernos acompañado hoy. Un placer, Juan.